Bienvenido al canal de León Picarón, deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función, quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y hello people, hoy os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía, un vídeo realmente guay, realmente increíble y realmente especial Así que antes de nada, sabéis lo que toca, ¿verdad? Hombre que si todo el mundo va a coger el móvil, el celular Ya dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita ahora mismo Y amigos, quiero que lo hagáis con la cabeza, así que con la cabeza hacéis pa' suscrito, pa' campaña activada y ahí tenéis nuevo sombrero Así que ahora que estéis suscritos con la campaña activada, like dado y todas esas cosas Podéis poner en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos, estas teorías de Sonic 2, la película e información Porque tengo información muy fresca y que otras cosas os gustaría ver por el fantástico, maravilloso, increíble y todopoderoso canal de León Picarón Así que sin nada más que decir y sin nada más que añadir Activo la carta de Instagram así que venga todo el mundo a seguirme ahora mismo ArrobaLeonPicarón, link en la descripción para no perderos ni una actualización de León Adventure 2 Que está a puntito de salir de Mundo León 2 que no le queda tanto para terminar y para que pasen cosas Y de Sonic 2 para que siga anunciando cosas increíbles con Paramount Así que ahora sí que sí, ¿qué os parece si vamos con la chicha del vídeo de hoy? Porque hoy amigos, aparte de hablar sobre teorías, hablaremos sobre León Picarón en la película de Sonic 2 Antes de que se malinterpreten y nada por el estilo, obviamente no salgo en la película De momento no me han llamado ni para hacer una voz ni nada Tristemente me parece que eso no va a ser posible Pero en Paramount Pictures me han contactado para hacer algo increíble Y puesto que es de momento una idea y no es nada oficial Creo que os lo puedo decir Ahora falta que me llamen y me digan León no tenías que decirlo, te vamos a cancelar y a funar de todas partes Y Sonic va a ir a por ti Pero chicos, yo me la juego por vosotros para anunciaros Lo que Paramount y yo tenemos en mente hacer para vosotros Resulta que el otro día estaba tranquilamente yo en mi casa, ¿no? Grabando mis vídeos y haciendo mis cosas Y de repente me llega un WhatsApp de mi querido Enrique Enrique es la persona que yo tengo de contacto en Paramount Un tío muy grande, Enrique, la verdad es que es un genio Y me dice Oye León, tío, ¿qué te parece si hacemos algo con la película de Sonic? Algo guay para tus suscriptores, tío Tenemos que hacer algo guay Te he mandado una idea al correo que te va a flipar Y claro, yo le dije Hop Enrique, tío, esto es una completa pasada y una completa locura Tenemos que montar algo increíble Y por supuesto, cuenta conmigo Entonces, ¿qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que sucedió? Enrique me dijo Tengo una idea Lo que tenemos que hacer es algo en un cine Sortear una experiencia para un suscriptor contigo en el cine Que sea completamente inolvidable Y ahí ya mi querido Enrique me dijo Ahí ya entras tú en juego Tienes que decidir tú lo que crees que puede ser mejor para un suscriptor Y yo dije Sujétame a la bebida, Enrique, que tengo la idea del año Obviamente de momento es solamente una idea Pero yo igualmente os la cuento Me decís qué os parece Y así podéis poner en los comentarios si tenéis una idea mejor para llevar a cabo Puesto que aún no es nada oficial Ni se va a hacer Así que chicos Básicamente Lo que va a pasar es que además de hacer un sorteo de entradas Para ir al cine a ver la película de Sonic 2 Por supuestísimo Tendréis sorteos de entradas Eso no os quepa ningún tipo de duda Con la compra de la entrada, ¿vale? O sea, si tú compras una entrada antes del sorteo Si tú compras la entrada y la dejas ya compradita Listita, preparadita Todo listo para ver Sonic 2 la película Podrías acceder a una experiencia en el cine conmigo Pero claro, ¿cuál es la experiencia que vamos a hacer en un cine? ¿Qué es lo tan guay que se puede hacer en un cine? Pues amigos, ahí llega la gran idea que tuve Me gustaría Esto va a ser una locura Va a sonar a completa pasada Y a completa cosa imposible de lograr Pero me gustaría hacer un directo de Mundo León 2 en el cine Sí, es una completa locura Ya se lo dije a Enrique Le dije, molaría mucho esto Enrique me ha dicho Vamos a hablar con Paramount y con los cines A ver si es posible esta locura Y yo le dije, por favor, quiero hacer un directo de Mundo León en el cine Obviamente sería un directo muy relacionado a Sonic Lo haríamos súper metido con todo el tema de Sonic Y más o menos en función a cómo van las cosas en Mundo León 2 Sería cerca del final de la serie O sea que yo creo que el ganador de esta experiencia Lo que podría conseguir es venir al cine conmigo A ver en directo un directo de Mundo León 2 Intentaríamos que participara de alguna forma especial No sé si podríamos conseguir que entrara a ser un héroe de Mundo León O algo por el estilo Pero intentaríamos que participara de cualquier forma Estando en el directo de Mundo León O sea que la experiencia básicamente sería Estar en un cine conmigo de Sonic la película Participando en un directo de Mundo León Decidme si os gusta o no os gusta O si tenéis una idea mejor para que yo se la proponga a Enrique Y la podamos llevar a cabo En fin, amigos Dicho esto me parece una completa pasada No sé si alguien ha hecho alguna vez un directo en el cine Creo que sería historia pura de la creación de contenido Y algo súper nuevo e innovador Que prácticamente nadie puede hacer Y solo podríamos hacer nosotros con la ayuda de Paramount Y sería una completa pasada Así que ponedme en los comentarios si os gusta la idea O si tenéis una mejor, ¿vale? Así que chicos, ahora que ya hemos hablado de lo que sería mi... Eso casi que lo prefiero a salir en la peli Porque salir en la peli, bueno, salir en la peli Pero hacer un directo en un cine, mamma mía, mamma mía Pero en fin, chicos Yo ya os he contado lo que tenía que contaros Ahora para terminar el vídeo ¿Qué os parece si vemos una de vuestra? Bueno, unas pocas de vuestras teorías Que hace tiempo que no las repasamos Piero Valverde Cuba pregunta ¿León, esperas un posible segundo tráiler de Sonic la película 2? Pues Piero, grandísima pregunta Ya sabéis que a mí me gusta mucho Que no solo mandéis teorías Sino que también hagáis preguntas Y por supuestísimo No creo que haya un segundo tráiler como tal Mostrando nuevas imágenes y tal Sino que lo que creo que harán es Como subir el mismo tráiler Con pequeños fragmentos nuevos Como pasó con el spot este que vimos hace un par de días Pues un poco lo mismo Yo creo que saldrán ahí pistillas Cosas nuevecillas O simplemente nuevas escenas Como la de Sonic corriendo por el agua La de Knuckles pegando un puñetazo a la tierra Cosas de ese estilo, ¿vale? Sonic haciendo el snowboard Que eso creo que también era de las nuevas escenas Pero no creo que haya un tráiler específico nuevo Full 4 minutos de nuevas imágenes Y Metal Sonic y Sonic.exe Y Shadow y yo por ahí ¡Waah! En el cine, no, no, no Creo que republicaran el mismo tráiler Pero con diferentes escenas cambiadas Como para hacer un segundo tráiler Que es un tráiler Pero no del todo Ya me entendéis LeandroBot2.0 dice Mi teoría es que después de que Knuckles Se diera cuenta de que Eggman lo engañó Los tres irían a por él Y después de una frenética batalla Eggman sacaría su arma secreta Metal Sonic, Sonic y Tails Y Knuckles trabajan juntos para derrotarlo Bueno LeandroBot Creo que todos tenemos muchísimas ganas De ver a Metal Sonic en esta película Si te soy sincero Yo no sé nada No sé nada Es cierto que en la película de Sonic 1 Sabía cositas y me las tuve que callar Pero ahora mismo no sé nada No tengo ni idea de si Metal Sonic saldrá Creo que tengo muchísima fe en que aparezca Igual que vosotros Pero para eso solo nos falta esperar Me gusta mucho tu teoría y creo que si Metal Sonic aparece Sería de esa forma Siendo como el enemigo final Una vez Sonic, Knuckles y Tails Se alien del todo Sonic492 dice León tengo una teoría Esta teoría sería una representación De cómo Eggman convencería a Knuckles De trabajar con él La escena comienza con Eggman Encontrando a la Esmeralda Maestra Diciendo Así que este es el máximo poder ilimitado Con este poder podría alimentar a mis máquinas Y serán mucho más fuertes para derrotar a Sonic De repente aparece Knuckles diciendo Oye aléjate de la Esmeralda ¿Quién eres? Soy Knuckles, el guardián de la Esmeralda Maestra Y tú eres un intruso No soy un intruso Solo vine a conseguir un poco de poder Para salvar a mi planeta de un malvado erizo Ahí es donde Eggman engaña a Knuckles Para que tenga un odio con Sonic ¿Un erizo dices? ¿Acaso ese erizo es azul? Sí, ¿acaso ya lo conocías? Sí, fue hace años Pero ¿cómo llegó a tu planeta? ¿Y cómo tú llegaste aquí? Él me echó de mi mundo Y ahora necesito el poder de la Esmeralda Para regresar y derrotarlo Oye, tú te ves muy fuerte Serías un gran aliado para derrotar al erizo ¿Qué dices? ¿Quieres unirte a mí para derrotarlo? Si lo que me dices es cierto Claro que me uno para derrotar al erizo azul Perfecto Ahora necesito que lleves la Esmeralda a mi nave Knuckles lleva la Esmeralda a la nave de Eggman Ja, ja Qué ingenuo Ese tonto no sabe mi verdadero plan Prepárate Sonic Iré a por ti Esa sería mi teoría De cómo Eggman engaña a Knuckles Espero que te guste Fin Bueno amigos Sonic492 Gran teoría Me ha gustado bastante la verdad Me suenas mucho de hacer teorías De la primera película y todo Así que un placer tenerte de vuelta por aquí Me gusta mucho la teoría Obviamente todos sabemos Que para que Knuckles trabaje para Eggman Tiene que haber una mentira Eggman le tiene que mentir Y esta me ha parecido una muy buena forma de mentir Porque además Knuckles ya conoce a Sonic Ya sabe quién es ese erizo azul Porque toda su tribu iba detrás de su poder Entonces tendrá algún cierto resquemor con Sonic Y Eggman solo pondrá el detallito final El detonante para que eso suceda Gran teoría amigo Soy Adri dice Hola León Tengo una teoría Primer tercio de la película Toma explica que se va a ir de viaje Y que confía en Sonic Para que no destroce nada Porque al ser un alienígena No puede ir con ellos Y Sonic se quedará haciendo juegos Como vimos en el trailer Divirtiéndose con cualquier cosa Aparte de vigilar de vez en cuando Green Hills Segundo tercio de la película El perro de Tom se da cuenta De que viene Knuckles Y va junto a Zurich para avisarle Al Sonic enterarse Va directamente junto de nuestra esquina favorita Y al recordar lo que pasó con Garra Larga Solo piensa en pelear En ese momento Sonic suelta la frase de No obtendrás mi poder Y Knuckles dice No lo necesito Tú eres el que necesita La esmeralda del caos De repente llegaría Tails En el momento Ya que Sonic aún no conocía a Tails Y Tails dice ¿La esmeralda del caos? Knuckles se perdona Porque Stan lo habían engañado Y se había ido Tercer tercio de la película Primera teoría En este tiempo Eggman con el poder de la esmeralda maestra En este caso Y con la púa de Sonic Crea a Metal Sonic Segunda teoría Es la esmeralda del caos verde Y al fusionarla con la púa de Sonic Crea a Shadow Final Metal Sonic En el final Se enfrentan a Metal Sonic Y al derrotarlo Eggman se escapa Con lo que queda de Metal Sonic Final Shadow En el final Se enfrentan a Shadow Y al ver que Sonic Team Le superaba Se iba con la esmeralda del caos verde Escena post créditos Aparece un anillo Y Amy se cae del cielo Con su martillo Se levanta y dice Bueno eso ya te digo La verdad es que Muy buena teoría Me ha gustado mucho Explicando por tercios de la película Explicando tanto Si Eggman crea a Metal Sonic Como a Shadow Una pasada Sinceramente Creo que Shadow No va a salir en esta película Como muchísimo En la escena post créditos Si hay un enemigo final Tiene que ser Metal Sonic O bueno Quizá pueda ser Robots de Eggman Aunque yo creo que Paramount Ahora está más ambicioso Con la película Igual que la otra Solo fue Sonic y Eggman Y nada más Y la escena post créditos Tales En esta va a salir Knuckles Yo creo que va a salir Metal Sonic Y en la escena post créditos Creo que vamos a tener O a Amy O a Shadow Así que grandísima teoría Muy buena Un abrazo crack Así que amigos Eso ha sido todo por hoy Ponedme en los comentarios Más que teorías Ponedme esta vez Que queréis que hagamos en el cine Si os parece bien la idea De un directo de Mundo León Con un fan en directo Que pueda participar en el directo activamente Que sea una completa locura Hacer un directo en el cine Que quede para la historia de Mundo León La mejor serie de Minecraft del mundo Y también podéis poner Todo lo que queráis referente a la película Estaré leyendoos a tope Para ver si hay alguna idea mejor Que la de hacer un directo Y yo me despido de todos vosotros Mil gracias de corazón Y nos vemos en la próxima Con más Adiós ¡Suscríbete al canal!